rápidamente, saludo con mucho gusto a Isaías Ruiz, que se encuentra acá en cabina con nosotros, muy buenos días, Isaías, qué gusto saludarte por acá, buen día. Buen día, Gabriel, ¿Cómo estamos? Pues aquí para hablar de las notas que van cerrando el año en términos económicos. ¿Te parece para abrir? A ver. A la inflación. El dato de inflación fue interesante, lo menciono rápido porque hay mucha gente que todavía piensa o está muy contenta porque asume que la inflación es un mal ya ya curado. ¿Repuntó? Sí, repuntó el caso de México, pero tengo que ser claro con esto, tanto Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco de México, se frenaron. ¿A qué me refiero? Que se frenaron, que dejaron de aumentar la tasa de interés, ya lo he explicado muchas veces aquí, que se sube la tasa de interés para atraer el dinero hacia la cartera, lo que lo saca de la economía y hace que los precios bajen. Y la gente deja de gastar tanto. Exacto, exacto. Y ahorra, ¿No? Se supone. En teoría, bueno, ese, ese frenazo que nos dieron los bancos centrales implica que ya se está controlando la inflación. Pero Reserva Federal no se ha cansado en las últimas cuatro semanas, tanto la, la de Powell, la principal de Estados Unidos, como las pequeñas alrededor de Estados Unidos, de indicar que la gente no eche campanas al vuelo, porque el mercado de valores está ahorita, pero en verde, en verde, la gente se vuelve loca, de repente, pequeñas caídas, pero la gente está loca porque piensa que ya no hay subida de tasas de interés y dicen, espérense, la inflación todavía no se ha combatido. Y el caso en México ha sido similar, Jonathan Heath ha señalado en ocasiones que todavía no cae en campanas al vuelo, porque esto puede cambiar. Y el dato de inflación de cuatro cuarenta y seis que se nos presentó ayer. En la primera quincena de diciembre. Exacto. Nos indica que la inflación todavía no es un mal controlado. Ahora hay que ser claro. Cuatro cuarenta y seis. Cuatro cuarenta y seis. Ahora hay que ser claro con algo. Este dato de inflación no es el de la inflación subyacente. El de la inflación subyacente se sí bajó. Ahora. Es el anualizado, ¿no? El cuatro cuarenta y seis. Sí, cuatro cuarenta y seis y anualizado, perdón, también subyacente cayó. Eso que implica. Muy sencillo, la subyacente ya lo hemos platicado, es la inflación o la subida de precios que tiene que le que descontamos nosotros los bienes que son este altamente especulativos, que que suben de valor por especulación. Lo que implica por orden natural que en diciembre hay un incremento de inflación, no la subyacente, pero sí la inflación de bienes que por especulación por las por las fiestas. Sí, 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 la 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 empiezan la gente a comprar de más. Exacto, exacto, es por eso el dato, ¿no? La gente tiene más dinero, tiene más. Exacto. Y bueno, se especula sobre los bienes y la gente. Sí. Obviamente el empresario sube el precio, hay más demanda, la oferta, bueno, es menor, y bueno, se aplica los precios. Ahora, ¿por qué el veinte veinticuatro no es para echar campanas al vuelo? Ay, ya vas a empezar. No, no, es que hay que ser claro. En el caso de Estados Unidos, ellos, y lo platicamos aquí, ellos quitaron el famoso techo de deuda. Ajá. Lo que implica que el gobierno puede gastar lo que quiera. Y en el caso de México, tú ya viste el presupuesto, trae un nivel de deuda grande. Eso tiene que ver a nivel global, en el nivel global hay setenta elecciones, Gabriel. Sí, sí, sí. Todos los países van a gastar como locos para conseguir que el electorado vote. Fíjate qué buen dato estás dando, o sea, a nivel, el planeta. Setenta. El dos mil veinticuatro, setenta elecciones en setenta países, digamos. Sí, así es. Mira qué buen dato, ¿eh? Y eso eso implica que gran parte de la población va a cambiar de manos el gobierno, o no quiere cambiar de manos, y entonces quien esté el gobierno va a gastar más. Claro. Y si va a gastar más, adivinan quién va a regresar. Pues hay grandes probabilidades de que la inflación permanezca. Y por lo tanto. La deuda también permanece. Exacto, y por eso es en los bancos, probablemente tengamos que subir las tasas de interés. Por eso lo están diciendo, la gente no entiende, pues ese es el mensaje ahí. Sí, 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 sí. Bueno, eso con respecto para abrir. No, sí, ya, ya estás subiendo tema. Sí, sí.